¿Qué es la Escuela de Economía Social en Linares? ¿Qué es la Escuela de Economía Social en Linares? ¿Qué es la Escuela de Economía Social en Linares? ¿Qué es la Escuela de Economía Social en Linares? ¿Qué es la Escuela de Economía Social en Linares? ¿Qué es la Escuela de Linares? ¿Qué es la Escuela de Economía Social en Linares?